¡Soy yo! ¡Sí eres tú! ¡Eres la recién coronada Miss Universo Puerto Rico 2024! Quien hizo historia en su país al ser elegida como la primera mujer de 36 años y además madre de tres hijos. ¡Ay, qué honor, qué orgullo! Y para contarnos de este extraordinario logro de su camino en Miss Universe, nos conectamos directamente con Jennifer Colón hasta la isla del encanto. Jennifer, bienvenida. ¡Qué guapa estás, Dios mío! Hola. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad y ya me doy cuenta que estoy aquí combinada también. Exacto. Oye, sí, se pusieron de acuerdo. Oye, mi querida Jennifer, bueno, tú concursaste en Miss Puerto Rico hace 15 años donde fuiste la primera finalista. Entonces Miss Universe abre las puertas para las mujeres de más de 28 años casadas con hijos. ¿Por qué decides tú hoy en día concursar de nuevo? Bueno, la realidad es que muchas veces cuando nos convertimos en mamá o estamos a tiempo completo haciendo nuestro trabajo como mujeres, nos desconectamos un poquito de nuestra esencia, de lo que somos, lo ponemos a un lado y ese fue mi caso. Pero ahora, ¿cómo te sientes de que por fin vas a Miss Universe y representando a tu país? Me siento extremadamente contenta. Es un orgullo para mí porque estamos haciendo historia. En Puerto Rico soy la primera mujer de 36 años, madre que se corona. ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dice tu pareja? ¿Qué dicen todos de este nuevo reto que te pusiste? Pues todos están bien contentos, no lo pueden creer porque es algo histórico, es una responsabilidad bien grande la que tengo en mis manos ahora y están bien contentos. Queremos hacer historia en Miss Universo. Así que estoy lista para representar a Puerto Rico con dignidad, pero también representar a todas las mujeres del mundo entero. Oye, y sé que eres un estuchito de monerías que además cantas. ¿Vas a aprovechar también esta plataforma para lanzarte nuevamente para cantar? Pues mira, a mí me encanta la televisión también, me encantan los medios de comunicación, me encanta hacer música. De profesión soy esteticista de grado médico y México de hecho es mi segundo hogar porque yo tuve la oportunidad de vivir ahí. Mis dos hijos mayores son mitad mexicanos, mitad puertorriqueños. Entonces, no sé, vamos a ver lo que me depara el destino en México y tengo la confianza y la fe de que voy a poder hacer muchas cosas. Oye, cajita de monería se le queda en pañales. Eres una mujer súper multipacética, talentosa y sobre todo echada para adelante. Jennifer, muchísimas gracias. Y usted recuerde que podrá ver el certamen de Miss Universe 2024 desde México en español. ¿Por dónde, mi pen? Solo por Telemundo. Jennifer. Chao, hermosa. Besitos. Saludos. ¡Gracias!